Darwin, sé que te duele, pero la tienes que olvidar. Y si amigos mi familia me dicen no debes llorar, por aquella que no vale la pena la debes olvidar. Miles de mujeres mejores ya te encontrarás, pero si ahora desperdices tu vida te arrepentirás. La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela, yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena. La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela, yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena. La cumbia. Mis amigos mi familia me dicen no debes llorar, yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena. Por aquella que no vale la pena la debes olvidar. Miles de mujeres mejores ya te encontrarás, pero si ahora desperdices tu vida te arrepentirás. La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela, yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena. La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela, yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena. La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela, yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena.